Cancelan los 50 por falta de público. Recortan escenas del reality para terminarlo pronto. ¿Se viene Hexatlón, Estados Unidos? ¿Qué es lo que va a estar sucediendo? Esos son los temas que estaremos tocando en este video. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Imanity Show, el canal que les habla de su reality favorito del momento, los 50. Y Hexatlón, Estados Unidos, un Hexatlón que ha estado siendo pedido ya bastante tiempo y muy esperado. Pero aquí hay muchas dudas al respecto y hablemos también un poco sobre la situación del reality en este momento. Los 50 es un reality que apenas está en su semana de inicio, apenas lleva 4 episodios, por lo que han surgido muchas dudas al respecto sobre el rating, sobre la duración y cuándo terminará. Ya que en tiempo real el reality ya ha sido grabado, ya que muchas personas han visto que integrantes de los 50 tienen actividad en sus redes sociales. Comentan especialmente en la publicación de las más recientes de Denny La Palacayú, donde confirma su embarazo con Briadam. Hay comentarios de participantes de los 50. Realmente rápido las personas empezaron a decir que el reality ya había terminado. Otros comentaban que las personas que comentaron ya habían sido eliminadas, específicamente con las gemelas. Y aquí se decía que ambas ya habían sido eliminadas. Pero aquí hay que hablar al respecto. El reality de los 50 es un reality corto, que en su primera temporada duró 50 episodios. Es decir, empezaron a grabar aproximadamente hace un mes o dos, por lo que el reality completo ya se encuentra grabado. Pero hay muchos comentarios al respecto sobre el reality, de que lo están recortando demasiado. Que hay escenas que no ponen, que existen pérdidas que no se muestran en la televisión. Solamente se muestra cómo hay resentimiento entre los participantes sin mostrar el contexto del motivo por el cual están enojados entre ellos. Por lo que se siente como un reality incompleto. Mucho se comenta al respecto aquí que es por dos motivos. Uno, porque probablemente cuando lo llegaron a grabar en sus inicios del reality, se contemplaba que fuera de tres horas. Como en esos momentos el reality que estaba sucediendo en televisión, la isla de desafío extremo era de tres horas. Por lo que lo contemplaban de ese tiempo. Pero al final decidieron que fuera de dos horas en lugar de tres. Y por ese motivo se sienta tan recortado. Y el otro comentario se habla al respecto de que lo están recortando demasiado para comprimirlo. Probablemente en un inicio se esperaba que fueran más de 50 capítulos por el éxito de la primera temporada. Pero al tener mala aceptación del público en esta primera semana, lo estén comprimiendo para así, de esa manera, dure menos el programa y termine de forma rápida. Ahora, para los que se estaban preguntando si el reality ya es pregrabado, ¿quién es el ganador o ganadora de los 50? Eso no se sabe. Ya que en la primera temporada fue por votación del público. Es decir, la final de los 50 sería en vivo y por votación del público. Por lo que no existe manera de saber el ganador o la ganadora del reality. Lo que sí es que muchos se habla en internet de que están planeando cancelar el reality, comprimir aún más los capítulos y llegar a Hexatlón, Estados Unidos. Ahora, estos son puros rumores, comentarios al respecto, ya que la aceptación del público no ha sido la mejor a este reality de los 50 temporada 2. Pero hay que recordar, apenas está en su semana de inicio. Es decir, un reality tarda aproximadamente unas dos, tres semanas en agarrar sabor para el público. Por lo que hay que dar la oportunidad para los que comentan de que se siente comprimido. Es debido a eso que probablemente en el inicio se contemplaba para tres horas el reality y por ese motivo se siente así. Pero también hay reglas nuevas, reglas que nos lo mostraron hace unos días de que el domingo un participante va a regresar. Pero en las cartas dice que los eliminados son los que van a jugar para regresar. Pero en el avance se ve como que los participantes dentro de la hacienda jugarían por un tótem para poder regresar a un eliminado. Por lo que vemos que en esos momentos todavía las reglas de esta nueva temporada no estaban 100% claras. Así que esto potencia aún más la idea de que en esos momentos el reality está contemplado para tres horas y por eso se siente como cortado, como si le faltaran partes. Y también sobre Hexatlón, Estados Unidos, no hay nada claro hasta el momento. Lo que sí es que sí va a haber una próxima temporada ya que en la página de Hexatlón se muestran escenas, clips, resúmenes de la temporada más reciente y en la descripción dice miren este clip mientras esperan la siguiente temporada. Es decir, por lo menos cancelado el reality de Hexatlón no se encuentra. Pero no se sabe en qué momento va a aparecer esta nueva temporada Hexatlón, Estados Unidos. Algunos rumores comentan de que los 50 terminaría a mediados de noviembre para que comience Hexatlón, Estados Unidos, terminara aproximadamente en enero o febrero y después de eso comenzará la Casa de los Famosos All Star, donde ya hay varios participantes. Entre ellos se comenta que podría estar Adame, entre ellos también se dice que podría estar la Dipasa. De hecho, por la estadía de Adame en la Casa de los Famosos es donde se comenta al respecto que va a haber Hexatlón, ya que al Telemundo no les gusta poner a un participante en dos realities seguidos y Adame se encuentra en los 50, por lo que debería haber un reality intermedio entre uno y el otro para que no rompan su regla que tienden en no repetir participantes de un reality a otro, donde la única ocasión donde se ha visto que se ha roto esa regla es cuando el vaquero fue de Hexatlón directo a la Casa de los Famosos, pero es la única ocasión donde hemos visto que rompen esa regla no escrita que tienen. Lo que sí es que esperemos realmente escuchar pronto sobre un Hexatlón y que a los 50 les vaya bastante bien y que no sea cancelado, como lo dicen esos malos rumores que andan rondando por internet. También se dice que después de los 50 seguiría la Casa de los Famosos All Star, pero sería una temporada corta y después veríamos el Hexatlón Estados Unidos. Ustedes dejen en los comentarios cómo les gustaría que sea el siguiente reality que venga después de los 50 y también déjenlo en los comentarios si les está gustando esta segunda temporada de los 50 y si no, dejen en los comentarios si piensan darle una oportunidad al programa. Y bueno amigos, de mi parte ha sido todo. No olviden dejar su like si les está gustando esta segunda temporada de los 50 están emocionados por Hexatlón Estados Unidos y emocionados por la Casa de los Famosos. También dejen en los comentarios sus opiniones al respecto. ¿Quién creen que va a ser el participante eliminado de esta semana que regrese a los 50 en este domingo? Porque para los que lo se perdieron, este domingo va a regresar un participante eliminado. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!